Arrancamos la primera parte informativa del lunes en 360.travel para hablar en este caso de la marca Ritz Carlton que lanza un nuevo sitio web y es una muy buena noticia en el mundo del turismo porque el rediseño integral llegó a ritzcarlton.com más de 110 sitios web de cada hotel individual marcando claramente esto en las redes ritzcarltonreserve.com y los seis sitios web de propiedades de reservas como los primeros puntos de contacto de los huéspedes los nuevos sitios web se concibieron para ofrecer plataformas digitales totalmente sofisticadas que son atractivas y prometen una experiencia perfecta de principio a fin que es indicativa de la evolución reflexiva y el legado icónico de la marca estamos increíblemente emocionados de presentar una nueva experiencia digital para nuestros huéspedes que es representativa de la visión futura de la marca de Ritz Carlton y refleja la estética más contemporánea que se encuentra en nuestros hoteles y resort recientemente inaugurados dijo Chris Gabaldon que es vicepresidente seniors y presidente de operaciones globales de lujo Marriott Internacional también hay que destacar que estos nuevos sitios web tanto en la marca como en nuestros hoteles y resort individuales ayudan a mejorar toda la experiencia desde el primer momento en que un huésped busca quedarse con nosotros hasta incluso la planificación de sus propias vacaciones el sitio web es un punto de entrada clave para la marca y una oportunidad para conectarse con los huéspedes antes de su llegada a un hotel resort es también una plataforma donde The Ritz Carlton traduce los estándares de oro de larga data de la marca y también en imágenes llamativas, historias inspiradoras, contenido editorial sólido y útil de información así que es una muy buena iniciativa la marca Ritz Carlton lanzando este tipo de sitios web no solamente para facilitar el conocimiento de cada uno de los hoteles en su cadera sino también hacer mucho más rápida la reserva de, en este caso, sus propias vacaciones de esta muy buena iniciativa nos vamos hacia República Dominicana porque crece el turismo de salud y también es una muy buena noticia para arrancar la semana la apuesta de República Dominicana por diversificar el tradicional sol y playa va más allá del proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales también el turismo de salud permite el ingreso de divisas debido a que los turistas demandan servicios personalizados y también se realizan mayores inversiones en la construcción de infraestructuras de centros hospitalarios y casas de acogida esto queda demostrado en que la inversión en el sector de turismo médico asciende a los 12.000 millones de dólares según afirmó el director de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud Alejandro Cambiazo las inversiones son muy altas por las construcciones de infraestructuras de centros hospitalarios y lugares de bienestar pero los extranjeros demandan los servicios de odontología cirugías plásticas tratamiento cardiovasculares tratamientos oncológicos y chequeos ejecutivos también explicó el ejecutivo también destacó que la ubicación de República Dominicana en el Caribe es una estrategia debido a la oferta de sus servicios de alta calidad con precios totalmente competitivos los 26 millones de personas que viajan por este concepto buscan destinos que ofrecen servicios con calidad y también buenos precios y conforme con datos de la Asociación de Turismo Médico este renglón de la industria de viaje se moviliza casi 100 millones de cada año y representa algo así como el 2,5 de los traslados en avión así que bueno felicitaciones a República Dominicana que está trabajando específicamente en este tipo de turismo en el turismo de salud para que crezca y para que los números en este caso ya consolidados sean números mucho más buenos desde el año 2024 una muy buena noticia en un turismo que hay que decir claramente que está creciendo más allá de ser turismo de salud como un plan familiar cada vez que esto se requiere vamos al último bloque informativo en este caso para hablar de Italia que enfrenta desafíos para incrementar el sector turístico el sector turístico de este país se enfrenta a varios desafíos que afectan a esta industria y el crecimiento del mismo y se mantiene por debajo de las expectativas por lo menos hasta ahora desde Federturismo la federación de turismo y viajes realizaron un informe que señala que aunque las denominadas ciudades de arte siguen siendo muy populares otros destinos están experimentando una disminución significativa en las visitas por causa de la inflación los ciudadanos italianos tienen 2000 euros menos disponibles sobre una base anual mientras que los precios en el turismo aumentaron un 9% un crecimiento que se calcula en un 4000 millones de euros para Marina Laggi que es la presidenta de Federturismo a pesar de un aumento del 4% en las llegadas desde el extranjero no esperamos un verano de plena y de pleno empleo también y en criterio de expertos la industria turística italiana se enfrenta con una relentización con una disminución de una demanda del 20 y el 30% debido a principales o principalmente mejor dicho al aumento de los precios incluso muchos turistas italianos vienen prefiriendo por ejemplo destinos como España Túnez Egipto Albania Montenegro y países del lejano oriente como Japón a la cabeza así que Italia empieza a reestructurar el trabajo con nuevos desafíos para incrementar el sector turístico y de España que está trabajando para incrementar los números en este sector nos vamos a Madrid porque mejora los resultados del ocio nocturno el 80,5% de los locales de ocio nocturno madrileños adaptan sus servicios para atender a turistas que ya representan el 30,44% de los clientes si hasta la fecha el periodo estival era una temporada discreta para los locales de ocio nocturno madrileños poco a poco se van invirtiendo esa tendencia y van mejorando las cifras de negocios de acuerdo con los magníficos datos turísticos de la comunidad de Madrid según queda puesto de manifiesto en el primer avance del estudio sobre situación y evolución del sector ocio 2023 también hay que decir que en primer lugar el estudio permite consolidar los buenos resultados del verano 2022 en los que Madrid superó los datos pre-COVID teniendo en cuenta que las prevención las previsiones perdón de facturación de este año respecto al del año del verano apuntan que crecerá un 4,7% este año y según reflejan los locales de ocio y espectáculos de la comunidad de Madrid hay que decir que en este sentido el estudio pone en manifiesto que los locales de ocio de la comunidad se vuelcan en atender al público turista teniendo en cuenta que el 80,5% de las discotecas bares de copas y salas de fiesta espectáculos y conciertos de Madrid adapta su funcionamiento para mejorar la atención del público y también del turista frente al 69,33% que lo hace en el resto de España así que buen trabajo para Madrid en este caso para el momento y los lugares de ocio nocturno mejorando totalmente los números comparativos del año 2022 2022